¿Qué opinas del freestyle actualmente, por ejemplo? Se está muriendo. No es cierto. Se está muriendo. No, no te creas. Está en la mierda. Siento organizador de Red Bull si está haciendo esto. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es que ya tuvo su pico más alto al menos de estos últimos 10 años. Y la gente se quedó con esa sensación de ¡Wow! Ese es el momento con el que lo vamos a comparar. Cuando si lo comparamos con hace 20 años, pues realmente está acá, ¿sabes? Sí, muchísima diferencia. O sea, tal vez el peak fue aquí. Ah, sí, para que se vea la cámara. Tal vez el peak fue aquí. Ahorita estamos aquí. Pero hace 15 años estábamos súper abajo. Y tal vez eso provoca la sensación de que muchos digan ¡Ah! El freestyle se está muriendo. Ya no hay buenos eventos ni nada. Pero yo creo que no. Yo creo que al freestyle le queda mucho tiempo. Yo creo que es más una renovación del tipo de eventos que se está haciendo. El sistema con el que están siguiendo dinero. El sistema de puntos, por ejemplo, de FMS me parece un poco complejo para personas que no sean de grandes ciudades. O alguien de aquí de Chihuahua si no viaja 30 veces al año no va a conseguir su función. Sí, que se delegan los puntos. Tengo entendido, ¿no? Que se delegan los puntos más... O sea, se delegan más puntos en ciudades más grandes, ¿no? Sí. En eventos más grandes que casualmente siempre son en ciudades más grandes. Ajá. Entonces, yo siento que eso ha sido parte del problema. Pero en sí el freestyle no siento que esté... ¿No crees que haya cambiado? O sea, en cuestión... Lo que sucede es que creo que ha perdido mucha viralidad. Antes creo que la viralidad que tenía le llegaba a todos los ámbitos. Incluso a personas que no consumían freestyle. Yo siento que eso hizo que muchas personas empezaran a consumir freestyle. Todos esos se quedaron. Vamos a hacer una alegoría un poco más fácil. Estos eran los que consumían freestyle antes del peak. Llegó el momento más alto y todos estos los consumían. Pero de todos estos, nada más a esta parte le gustaba de verdad. Todos estos eran por la emoción, de los minutos virales y así. Ahora que ya se bajó todo ese auge, se quedaron estos que siguen consumiendo freestyle. Pero ya no están todas esas personas que no consumían freestyle. Entonces siento que lo que sucede es que se quedaron los que siempre quisieron esos torneos. Que sí les atrajo en todo su ámbito. Y se empezaron a ir los que solo estaban por minutos virales y así. Que no está mal. Yo creo que va a haber otro momento en el que salga otro asesino. No con esa trayectoria y eso. O sea, no otro asesino sino otra figura. Sí, pero esa figura tan poderosa que es representativa y que hace que muchas personas se animen. O que salga otro trueno de Argentina que muchos podrán criticar tal vez su nivel o que no les gustaba, bla, bla, bla. Sin embargo, la cuestión de hasta dónde llevó el freestyle fue muy grande. O sea, ¿crees que ahorita no hay alguien a la altura de asesino? ¿O tendría que ya no estar vigente para que se pueda...? Más bien no han salido figuras de ese índole. Porque asesino no solo es buenísimo y la rompía en punchline, en talento, en que ganaba absolutamente todo. Sino que también la rompían algo fundamental en esta era, que es en las redes. Lo que él hacía, hacía que gente hiciera videos de los mejores punchlines de asesino. Las mejores victorias de asesino. Top 10 respuestas de asesino. Creo que eso que él provocó no lo está provocando nada más. Ya existen personas haciendo eso de todos los freestylers, pero porque él ya lo hizo. Ya lo inventó, ya no necesita reinventarse. Se necesita inventar algo nuevo que también vuelva a llamar la atención de las personas en el freestyle. Si lo pudieras traer otro ejemplo, lo que generó asesino, ¿qué ejemplo pondrías? O sea, a lo mejor yo me iría también por los deportes. No sé, alguien que marcó un antes y un después, un Johan Cruyff, por ejemplo. Que fue un atleta que implementó nuevas estrategias tanto como jugador como técnico y que revolucionaron el deporte que es actualmente. Sin embargo, ya no es el mejor de la historia o está abajo de personas que están más actuales o vigentes, cosas así. Mira, creo que... Y esto tal vez le haga mucho ruido a muchas personas. Yo creo que, por ejemplo, si ponemos a Michael Jackson. Michael Jackson la rompió en todos los ámbitos posibles. Talento, fama, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo amaba. Y creo que lo que volvió a acercarse poquito a eso, me van a comer vivo, fue Bad Bunny. Van a decir, no, Magic, pero Bad Bunny no se le acerca al talento. Eso no está discusión. Michael Jackson era buenísimo. Sin embargo, Bad Bunny creo que fue un fenómeno mundial de que estrenaba un álbum y se posicionaba en todos los tops. Y creo que, además, era latino. Entró en una industria que es musical, que es difícil de entrar. Hizo bailar a todo el mundo. Siento que lo que él hizo es lo que hizo más o menos asesino. Él trajo el reggaetón para decirle a las personas de alto estatus, mira, el reggaetón también es para ustedes. Y ellos lo empezaron a bailar y ya se lo quitaron esa etiqueta de que el reggaetón es naco o todo ese tipo de adjetivos que le daba para llevárselo a toda la población. Y quitó el estigma de que escuchar reggaetón era algo malo. Siento que asesino hizo lo mismo con el freestyle. Entonces, también fue, le quitó la etiqueta, también era latino, también era súper talentoso, también la rompió en todo el mundo e incluso hizo batallas escritas con gente de Estados Unidos. Entonces, siento que esa revolución no se ve tan seguido. No sé si está muy cabrón que llegue a haber un asesino. O sea, sería, no sería otro asesino, sino sería otra figura representativa. Además, la figura de Woz que hubo también que la rompió muy fuerte. Siento que es difícil que vuelva a salir otra figura así, pero no imposible. ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo ves a futuro el freestyle entonces? O sea, ¿crees que va a tardar mucho? ¿Crees que el cambio generacional, lo que platicamos ahorita de pasar la antorcha ya se ve un poquito estancado? A lo mejor y el nivel ya avanzó tanto que es complicado establecer hasta dónde uno es mejor que otro. Creo que el freestyle necesita un cambio. ¿Cuál? No tengo idea. Pero cuando se vea ese cambio así de que alguien llegue y sea súper disruptivo y diga, no, así va a ser el freestyle ahora y quiero postrárselos al mundo y al mundo le guste, creo que en ese momento va a reanimarse otra vez y vaya a tener otro pico. No el pico que ya tuvimos, sino otro pico importante. Pero no creo que vuelva a pasar un fenómeno asesino, jamás. No, tampoco. Platico esto porque también, platicando con los freestylers de los mochis, ellos comentaban que hubo un punto donde estaban innovando dentro del freestyle, que era pues haciendo doble tempo, haciendo rimas más rebuscadas, a lo mejor jugando con la entonación, cosas así, y que después de ese peak todos se dieron cuenta de que eso no era tan necesario y que era más efectivo tirar cosas claras con un punchline fuerte. Entonces no sé hasta qué punto eso cuente como un cambio dentro del arte o te refieres a un cambio generacional en el sentido de todo, del marketing, del cómo se vende, del qué vaya a ser, porque ahorita ya está pintando más para ser un deporte exclusivo que un formato de expresión artística. Creo que es eso, tal vez necesitamos a alguien que lo use de otra manera, que no sea la manera en la que lo estamos viendo, que alguien, tal vez alguien que experimente, tal vez como lo hizo Tesla que dijo, ah, ahora voy a hacer un evento pero de puros flows, va a ganar el mejor flow, ¿no? Y que tal vez no fue eso lo necesario, pero ahí ya se está experimentando. O que tal vez alguien llegue y diga, ah, vamos a usar el freestyle para este ámbito en específico y que haga un cambio bien grande, de que llegue a, no sé, no sé, no tengo ni idea. Eso va a ser tarea de alguien más. Pero sí, siento que necesita usarse el freestyle de una manera distinta o de una forma que no se está viendo ahora para que vuelva a tener todo ese auge que tuvo ya. O sea, crees que está estancado entonces. Siento que está saludable. Siento que está en su... ¿Cómo saludable? Sí, siento que está en sus treintas. Ya pasó sus veintes en los que tenía toda la energía del mundo y así. Este, de que experimentó, de que todo el mundo lo amaba, pero ya llegó a sus treintas, tiene trabajo, está haciéndolo muy bien, tiene una bonita familia y eso. Pero creo que le hace falta rejuvenecer de nuevo. No estoy diciendo que sea para viejos o para una generación y tal, sino este ámbito de que está en una época de la vida en la que no le está yendo mal no es como que ya esté muerto, ya no se saque dinero de ahí, ya no hay eventos. No, sin embargo, ya no son los eventos más masivos que existen. ¿Crees que tenga algo que ver en cómo se está llevando el que haya tantos eventos a ese calibre, que ya estén entrando marcas, que esté siendo más marketizado en general para cómo se está llevándose? Puede que lo que esté sucediendo también es que estén como en ese ajuste. Como que están, van manejando, perdón por usar tantas metáforas. No, no hay miedo. Creo que ajuste es una palabra. Sí, puede que estén manejando ahorita el carro del freestyle, pero mientras van manejando van arreglándole cosas al motor, pero todavía no saben qué onda. Entonces, en esos arreglos de repente pues se enfrena y así, pero le están arreglando y siento que ya una vez que hayan visto qué tornillo era el que fallaba o qué tornillo le faltaba, va a explotar de nuevo. No siento que las marcas estén haciéndole daño ni un bien. Siento que las marcas están. Es como decir que, ay no, las marcas arruinaron el hip hop. No, el hip hop se hizo famoso gracias a los auspicios. El típico discurso de no, es que ya suya no es real. Exacto, no, los raperos más reales por los que existe el rap ahorita están muertos en dinero haciendo campañas con todas las marcas del mundo. Pero no fue por las marcas, ni fue, ni las marcas lo arruinaron. Simplemente las marcas están, ¿no? Pero muchas personas tal vez el hecho de que haya dinero de por medio les genere la tensión de, ah, ok, voy a hacer lo mejor. O el sentido contrario de que, ah, no, ya no es real y esto ya no es que. ¿Sabes? Entonces sí, falta ese. Falta ese tornillo que lo arregle bien. También una entrevista que escuché de Skipper, él platicaba que le daba pendiente que llegara un punto en el freestyle donde se volviera más luchalibroso en el sentido de que fuera más un espectáculo que una competencia real, que estuviera a lo mejor algo planeado, que se viera algo escrito, que no sé hasta qué punto también haya ese tipo de cosas sucediendo detrás de las organizaciones o de los freestylers para mover ciertas agendas o cosas así. Digo, nunca falta. Quiero creer que no, porque pues lo bello del freestyle es lo genuino que es y cómo conecta con la gente y lo que significa para cada uno de los competidores estar ahí. Pero no sé si veas o tú te ha tocado escuchar algo al respecto o cómo sientas que está sucediendo mediáticamente para llegar a ese punto. Mira, siento que ahorita falta un código. El código que fue revolucionó y les dijo, miren, así es el freestyle. Esto es rap improvisado. Esto es improvisar y que te encante. Siento que falta un código. Pero es que me podrán decir muchas personas, no, pero ya existe Don Patricio que lo hace súper chido. Sí, pero cuando digo código no hablo solo de su talento. También hablo de que todo lo que generó, la viralidad que tuvo. Sí, el gazir, ponle. Ahorita mencionarán a lo mejor eso. Ajá, exacto. O sea, ya hay personas con mucho talento, pero no tienen ese toque. Falta ese toque en el freestyle de nuevo. Y siento que ahorita no lo ha tenido nadie. Y no tener el toque ese del que estoy hablando no significa que no tengan talento, que no sean buenísimos y que la estén rompiendo, sino que no generan lo que generaban todos ellos. Que es lo que te digo de asesino, ¿no? El asesino tuvo ese toque. Was tuvo ese toque. Código tuvo ese toque. Michael Jackson tuvo ese toque. Michael Jackson tuvo ese toque. Michael Jordan tuvo ese toque. Y creo que ese toque no se ha encontrado hasta ahorita. De nuevo, pero se va a encontrar. Es una población muy grande que siga siendo freestyle. Y uno de ellos le va a pegar y van a decir, no manches, ya viste a este vato. ¿Qué es? Ah, es freestyle. ¿Qué es eso? No, mira. Ah, wow. ¿Sabes? No, no, no. No, 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 no. Es interference. called up-